Acá se viene Nacional Pelota que viene contra el dolor, está el primero, 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 Vergencio, Vergencio, gol, 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 gol de Nacional, Vergencio, apareció el goleador, apareció la clave, apareció la llave que tenía que abrir el marco, La verdad llegó con la llave que tenía Ocampo abierto sobre la herencia. Y Vergesio ahora estaba en posición de Vergesio, por el centro del área, al borde del área chica. Y hubo una pelota puesta magistralmente con la velocidad necesaria, como si tuviera un GPS. Y encuentra a Vergesio que controla el zurda y de puntín, en una definición exacta, con el tiempo correcto de puntín la anida contra el vertical izquierdo del guardameta del conjunto de Argentino Junior de Chávez. Sin tiempo, pero con una clase bárbara, Vergesio le da la victoria al equipo tricolor de un tanto contra cero. Hay que ver este resultado, qué lectura le da, porque hay que ver el resultado de Chile como está ahora. A ver qué pasa, le tocaron en corto, va a venir el centro, va Fernández, pelota al área, restan con golpe de cabeza, va Ocampo, le pegó. Golazo, golazo, golazo de la ciudad del Brian, el Brian del tricolor. Apareció Brian Ocampo, la cazó como venía, lo dejó sin asunto, parado a Chávez. Se hace justicia en la noche, Brian Ocampo merecía un gol. Hizo un golazo. Nacional 2, Argentino Junior 0, Brian Ocampo el gol. El centro de la izquierda de Leandro Fernández, el despejo de cabeza de un futbolista del conjunto Argentino Junior allí al borde del área chica. La pelota cobra altura y el posicionamiento, el gesto técnico de Vergesio para inclinar su cuerpo hacia atrás de Ocampo y rematar de derecha allí prácticamente que de volea. La pelota salió tan fuerte que fue un metro del guardameta Chávez, pero lo dejó sin respuesta, porque el golero muchas veces en ese tipo de jugadas queda tapado por los futbolistas propios y por algún futbolista rival. La verdad se lo merecía y lo estábamos señalando hace varios minutos anteriores. La figura del encuentro, Brian Ocampo.